Se ve como borrosa, ¿verdad? Sí, exacto. Pinchelado. Ajá. Ahí se ve mejor, creo yo. Yo no prefiero pinchelado. ¿Eh? O sea, le puedes dar más suma, aunque se vea un poquito borroso. Es más, se puede leer mejor. No, no, no. Ahí, creo. Sí, ahí. Ok. Bueno. Las páginas, ¿me escuchan bien? Sí, correcto. Las páginas que me tocaron abordan el tema de la realidad. Algunas, las primeras. Entonces, aquí se quiere expresar a través de la semiótica este concepto. Aquí vemos una serie de ejemplos abarcando este tema junto con el tema de los signos. Aquí nos expresan, por ejemplo, que nosotros a través de un signo interpretamos algo sin ser verdaderamente real. Entonces, en la página 161, me pone un ejemplo que dice, si el signo no revela la cosa, el proceso de semióptica produce a la larga una noción socialmente compartida de la cosa. Que la comunidad se compromete a votar como verdadera. También en esto me da a entender que lo aparente no es, es distinto a lo real. Según Eko, Humberto Eko, una semiótica que se precie de seria debe ocuparse de erradicar las malas interpretaciones para establecer los principios y aquellas que surgen a partir de una buena semiosis y que terminan por quizás en un interpretante final. Entonces, este tema que se está abordando en las primeras páginas es sobre la apariencia, como quien dice, y la realidad. Uno de los grandes debates metafísicos de la diferencia entre lo que las cosas parecen y lo que las cosas son. Para muchos filósofos, la realidad está oculta en las apariencias. Lo que percibimos no es más que una representación de lo que verdaderamente es real. Esto me hace acordarme de Parménides, que él dice que el camino del ser es la realidad, mientras que el camino de la opinión lleva a la apariencia. Platón dice que las apariencias... Parménides. Platón dice que las apariencias tienen su origen en el mundo sensible. La verdad y lo real se hallan en el mundo de las ideas. Y Aristóteles, que él dice que las apariencias son ciertas, pero apuntan, gracias a su forma, a la verdad y a la realidad. Pero bueno, siguiendo en lo de las páginas, aparecen más ejemplos como el de tres personas charlando. El primero dice, dice, esas entidades que yo no entendí muy, muy, muy bien esas partes. Que dice, el primero dice, él está agarrando como la imagen de un sol. Ustedes saben que el sol se dibuja con un círculo y un par de flechitas. Entonces, él está como agarrando un sol. Y dice, esas entidades en apariencias reales, como la necesidad humana, el concepto de valor de uso, de mar, de mares. Así es, profeca. De mar. E incluso el sol. Son simplemente coartadas de las relaciones de intercambio puro. Entonces, el segundo está, el que está a la izquierda de él, está diciendo que este intercambio no difiere respecto de diferencia que él se describe como la raíz del valor. Ese está agarrando una, una, la luna, como la forma de la luna, pero la luna cuando está. Llena, ¿no? Sí, exacto. Está llena. Y el tercero dice que está bebiendo, está tomándose como una bebida. Él dice, en cambio, mi semiótica tiene tradición principalmente realista. Ahí esa parte como que no la entendí tan también. En ese ejemplo. Pero, siguiendo las otras páginas, me toca el tema de la semiótica sexual, pero antes hablar de la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas. Desde los sistemas de señalización hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Las funciones básicas de un sistema de signos son la de transmitir una comunicación o la expresión de un sentido, significado y sentido. La de comunicar, es decir, la de hacer posible que el oyente, el lector, comprenda una comunicación transmitida. El cumplimiento de cualquiera de estas funciones presupone una determinada organización interna del sistema de signos. O sea, la existencia de signos diversos y de leyes de su combinación. En consonante, en consonante, la semiótica se divide en tres partes fundamentales. Como la sintaxis o estudio de la estructura interna de los sistemas de signos sin tener en cuenta las funciones que cumplen. La segunda, la segunda, semántica, que estudia los sistemas de signos como medio de expresión de un sentido. Y pragmática, que estudia la relación entre los sistemas de signos y el sujeto que los usa. En el desarrollo de los métodos de la semiótica, el papel principal corresponde a la investigación de los sistemas que poseen, por una parte, recursos bastante ricos para la expresión del sentido. Por otra, una estructura expresada con suficiente precisión. Bueno, entonces, en la siguiente página que me toca, que es sobre la semiótica social. Que la semiótica social surge a raíz de las críticas de diversos autores. A la semiótica trabajada en general desde todas las disciplinas a lo largo del siglo XX. Una semiótica excesivamente centrada en el estudio de signos, de signos que ignora la vida de dichos signos, las prácticas sociales. Entonces, esta parte aborda cómo los signos, o sea, aborda los signos por el cual interpretamos las cosas. Por ejemplo, ponen a un niño, ponen a un niño de tres años, que está dibujando un auto, sentado sobre las rodillas del padre. Mientras él dibujaba al niño, decía, decía, o sea, sentado sobre las rodillas del padre. Mientras dibujaba al niño, decía, mira papi, tiene dos ruedas, y dos ruedas atrás, y dos ruedas aquí. Es una rueda rara. Entonces, esto me está explicando, o más bien enseñándonos, que la motivación es una relación entre el usuario del signo, hacer y el hacer del signo, y el hacedor del signo. Y el medio que utiliza al poder, en práctica, la representación. Y partiendo de, de, Segundo. Ok. Ok. Ok, profe. Entonces, partiendo de este concepto, se puede lograr mucho, como en, en la página 168, él me lo explica. Que es, el estudio de toda relación de significación. ¿Por qué los niños emplean significantes específicos para crear signos? ¿Qué determina su manera de, de ver las cosas? Entonces, debería permitir al investigador formular teorías sobre el modo en que el adulto construye el sentido. Los niños pueden aprender desde temprano a reconocer e incluso crear textos en géneros de significación diferenciados. Posteriormente, los componentes de estos textos genéricos quizá bastan para desencadenar expectativas por parte del adulto que determinen el modo en que decodifican la comunicación. La obra de la semiótica social, de Cris, sobre la alfabetización y la etapa previa, es sin duda fundamental por anticipar la estrategia de decodificación del presente y del futuro de la semiótica. Entonces, esto me hace entender, profe, que como que la semiótica quiere que nosotros aprendamos a, a entender la realidad de lo aparente. Y como, 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 o sea, como ponernos en el lugar de, como para, como se dice, como abordar otro sentido, como aprender a abordar otro sentido y otro signo, otro tipo de signo. Es algo así. Ya, déjame dejar de compartir. Ya que me vea la pantalla, que ahora entra el líquido. Yo no tengo presentación, yo voy a... Escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Sí. El número de la página 101 a la 110, la de la semiótica estadounidense. Empieza hablando de que muchos observadores afirmaron que el interés de los estadounidenses por los sistemas de signos, por la semiótica, por así decirlo, data de tiempos remotos, que por un lado está el rastreo de los aborígenes, que vivían de su capacidad para animales, interpretar los signos, lo cual le podía facilitar la captura, la caza de los animales, y también este arte se exalta en uno de los momentos inaugurales de la literatura estadounidense, y en el libro de los animal cookas. Y, por otro lado, también está la tradición de los exagénesis, presente por aquí en los Estados Unidos. Y, por otro lado, también está la tradición de los signos convencionales y naturales. Y también menciona que la diferencia entre la semiótica estadounidense y la de Europa es que la de Estados Unidos es todo el tipo de interacción de los signos, y no solo los sistemas de signos humanos, convencionales y culturales, analizados por el estructuralismo y el posicionismo. Y, por otro lado, ya considerando el interés de la semiótica estadounidense, por todo el ámbito de la semiótica estadounidense, se puede decir que la semiótica estadounidense se forma principalmente por dos campos amplios de estudio, que son la antroposemiótica y la sosemiótica. Y, también se destaca que hubo pensadores cuyo trabajo tan... También se basa en el... También... Ah, sí. Que muchos de los que realizaron muchas puertas en la semiótica estadounidense del siglo XX fueron mayormente... ...inmigrantes. Aunque hubo uno que se destacó más de Estados Unidos, que fue Charles Morris, que fue discípulo de... ...G.H.M.E.R. Y él habló... ...acerca de Pierce, lo voy a citar, que él habló... ...su clasificación de los signos, su negativa a separar por completo los procesos... ...sígnicos, animales y humanos, ...sus agudos comentarios sobre las categorías lingüísticas, su aparición de la semiótica, los problemas... ...de la lógica y la filosofía, y la perspicacia general de sus obsesiones y distinciones... ...hacen que su trabajo de semiótica sea una fuente de estimulación inigualable en la historia de este campo. También un continuista llamado Leonard Bloomfield dice que el lenguaje puede entenderse como un conjunto de respuestas... ...sustitutivas... ...sustitutivas, perdón... ...ante determinados estímulos. ...y más aún, estas respuestas pueden observarse a la luz de la conducta humana... ...no como resultado de alguna teoría sobre la relación del pensamiento y el lenguaje. También de alguna manera Charles Morris... ...dice que él imaginaba la semiótica como una cadena de sucesos observables. ...ya para describir eso que dijo Morris... ...le ponen un ejemplo que dice que... ...que nos imaginemos... ...que acabamos de... ...adoptar una gata... ...vagamunda... ...y que esta no está bien... ...¿cómo se dice?... ...bien... ...bien domesticada... ...y a la hora de dormir... ...queremos que entre... ...en una determinada habitación... ...para... ...que pueda dormir... ...y... ...y procurar... ...donde pueda dormir... ...y procurarle agua... ...y salir sola de la casa... ...entonces... ...al principio uno logra que la gata entre la... ...que uno saca del paquete... ...ya... ...después... ...cuando la gata se acostumbra a eso... ...en noticias posteriores... ...uno advierte que entra en la habitación... ...apena que oye el ruido del paquete... ...finalmente... ...al quedarse sin ese alimento... ...decubrimos que basta de ese solo crujido del paquete... ...para traer a la gata... ...a donde vaya a dormir... ...entonces... ...según la... ...la semiótica conductista de Morris... ...al manejar al... ...a la gata... ...acompañado del paquete del crujiente... ...se crea una disposición... ...de modo de que el... ...el crujido... ...el sonido del paquete... ...funciona por sí solo como un signo del elemento... ...y el hecho de que el gato no pueda comer... ...comer el crujido... ...pero sí el manjar original... ...define al crujido como algo similar a un signo... ...en el sentido... ...persiano... ...define hacia... ...Pierce... ...y algo que... ...es algo que reemplaza un objeto... ...por ejemplo en esta cadena... ...hay un objeto de estímulo... ...que es el... ...el manjar... ...una respuesta... ...final orientada... ...a un objeto que es el comer el manjar... ...y esto es lo que Morris denomina una respuesta... ...una respuesta que es secuencia... ...y es completa porque cuando el gato come al alimento... ...se cumple el objetivo... ...y si el gato no puede cumplir un objetivo convencional... ...por ejemplo... ...no puede comer el crujido... ...hay una respuesta secuencia incompleta... ...también... ...el describe el signo como un estímulo preparatorio... ...que es análogo del signo representante de Pierce... ...también define el intérprete... ...como el órgano para el que algo es un signo... ...y el denotatum... ...denotatum, perdón... ...que es cualquier cosa que haga que se cumpla la disposición... ...permitiendo que se complete... ...la respuesta secuencia... ...y equivale al objeto de Pierce... ...el significatum... ...que son las condiciones para que algo... ...sea un... ...de notatum... ...del signo... ...también el interpretante... ...que es la disposición a participar... ...en una respuesta secuencia... ...producida en el intérprete por un signo... ...este equivale al término Pierce... ...sobre todo porque es el tercer elemento... ...que reúne al representante... ...ya este tema sirve de base a ver para Morris... ...para su definición del signo... ...que es algo que dirige la conducta... ...con respecto a una cosa... ...que en ese momento no es un estímulo... ...pero cuando estos principios se extienden a otras áreas... ...Morris es vulnerable al tipo de la crítica... ...que se formulan al conductismo general... ...ya pues... ...ahora llegó Cristian... ...pero Cristian ya expuso... ...eh... ...hay otra... ...no se me dio el nombre... ...que ya... ...que ya cogió la misma página que yo... ...pero no sé... ...no vino Cristian... ...vino la hermana... ...de Cristian... ...sí, Ríquez... ...si tú me habías informado... ...pero ya no ha llegado... ...entonces como quiera... ...ya tú expusiste... ...gracias... ...entonces... ...¿dónde te lo habría? ¿Alguno sabes? ...ya me dijo como que está tomando un examen... ...sí, ya me dijo temprano que no iba a entrar... ...porque estaba tomando un examen... ...pero... ...sí, déjeme...